Hola amigos de Contrapeso, yo soy Peter y estas son las reacciones de la cantera, porque el fútbol nos hace sentir todas las emociones. Esta semana iniciamos con el acuerdo de la FemexFood con la CONAPRET, en el que buscan erradicar ciertas conductas en los estadios y en el fútbol mexicano en general, como el racismo, la xenofobia, la discriminación por cuestiones sexuales o cuestiones socioeconómicas. Todo esto a raíz del famosísimo grito de ¡Eh! Mejor no lo digo, porque nos regañan, que se dice cuando un portero despeja, porque sabemos que la FIFA quiere incluso castigar a México con no dejarlo participar en el mundial, o se habla de jugar partidos a puerta cerrada, muchas cosas así, a raíz de este grito, ¿no? Que tachan de homofóbico. Pero aún así, la misma CONAPRET dijo que del 2010 al 2019 se han recibido 16 denuncias relacionadas con el fútbol en torno a la discriminación, pero ninguna de estas ha sido por el grito, ¿no? Entonces hay que analizar bien si se trata de una cuestión homofóbica o de una cuestión más de burla o no sé, de otra cosa, ¿no? Que siempre ha sido como el eterno debate en torno a este grito, ¿no? Pero pues aún así, la iniciativa se agradece y pues un me gusta, ¿no? Y pues ya que estamos hablando de este tipo de gritos, no se nos podía olvidar el que hizo Miguel Herrera, ¿no? Porque como sabemos, después de que el América perdió 5 a 2 contra el Cruz Azul, pues salió muy enojado y ahora sí que le dijo de todo al árbitro, ¿no? Que lo había expulsado y expulsó a un jugador. Entonces, pues después de eso, muchas personas empezaron a pedir que lo castigaran y así, porque el reglamento dice que no puede decir este tipo de cosas, ¿no? Por lo que el Pío Herrera salió a decir este video. No es justificativo lo que pasó ayer después del partido, fue un poco mi molestia y mi frustración por la expulsión. Me pareció que me manejé de muy mala forma y quiero ofrecerle una sincera disculpa a Marco Antonio Ortiz, el árbitro del partido, por lo que expresé, porque lo ofendí y me parece que no es los valores que representa mi vida, mi forma de ser y mi familia y, por supuesto, al club que represento, que es el Club América, me siento... Pues ahí están las palabras del Pío Herrera, que pues realmente no se salvó de una sanción porque lo castigaron con tres partidos cuando el reglamento decía que cinco, ¿no? Entonces es sorprendente cómo la playera sí pesa, ¿no? Porque uno de los personajes, pues que siempre está dando de qué hablar, siempre está ahí en el centro de la atención, pues no es castigado realmente como se merece, ¿no? Y a la afición la quieren vetar, quieren cerrar los partidos, ¿no? ¿Por qué no agarran parejo, no? Entonces, pues es sorprendente, es de llamar la atención, ¿no? Realmente, ¿por qué no lo suspenden seis meses para que se le quite, no? O sea, hay que pensarlo, FemexFood. Y pues ya que estamos hablando de situaciones, pues desagradables en los estadios, no podemos olvidar lo que pasó en el juego del Tigres contra el Houston de la Liga Femenil, en el que un pseudo aficionado aprovechó unas selfies con una jugadora para acosarla sexualmente, ¿no? Alguien alcanzó a captar el momento y pues esto generó mucha molestia, ¿no? En la gente de redes, incluso después Tigres salió a decir un comunicado en el que pedía ayuda a la misma afición para localizar a este sujeto. Días después ya fue ubicado y denunciado penalmente, ¿no? Ante la Fiscalía de Nuevo León. Se habla de que incluso va a ser vetado por vida del estadio del tecnológico, ¿no? Pero pues ya vemos que este tipo de situaciones son tristes porque pasan, ¿no? O sea, siempre pasan y estoy seguro que en el fútbol femenil han de ser muy frecuentes. Entonces, pues el fútbol está lleno de no solo homofobia, ¿no? Sino machismo y otro tipo de situaciones que deben de ser realmente acabadas pero con acciones concretas, ¿no? No solo con acuerdillos. Pero bueno, ahí es triste, ¿no? Y ya que estamos hablando de situaciones bizarras, pues vámonos con Jeremy Menés, ¿no? El francés que fue jugador de la América, que llegó como el fichaje bomba, pero que terminó pues más tiempo lesionado, ¿no? Y pues si tenían la duda de qué hizo durante todos esos meses que estuvo lesionado, pues por fin se dio a conocer, ¿no? Pues fíjense que el francés se la pasaba de fiesta, se le salieron unos videos y unas fotos en donde se le ven ahí con unas muchachonas, con unos chavos, presuntamente consumiendo algunas sustancias prohibidas, entre alcohol y otras cosas, ¿no? Pues ahora sí que realmente, pues es un me divierte, no porque nos dé risa, sino porque Jeremy Menés solo vino a divertirse y no vino a jugar, ¿no? Así que jajaja para Mené. Y pues ya que estamos hablando de cosas, pues, molestas, vámonos con la selección mexicana, que mañana justamente hace su debut en la Liga de Naciones de la CONCACAF, en la que enfrenta a Bermudas. Ayer llegaron ya al hotel, pero fueron captados cuando despreciaron a unos aficionados, ¿no? Vamos a ver el video. México, 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 ¡vamos! ¡Vamos, México! ¡Vamos, México! ¡Vamos, México! ¡Vamos, México! ¡Vamos, México! Eran dos aficionados, dos que les costaba detenerse y saludarlos, tomarse un fruto, pero nadie se detiene más a nadie. A estos aficionados que se portan chidos los desprecian, pero a los pseudo-aficionados, a ellos toda la atención, ¿cómo exigen a la afición que se porten bien si los jugadores se tratan con la punta del pie? La verdad se hace enojar. Ya que estas reacciones han estado como muy extrañas, vámonos con algo más chido, y como ya sabrán, o si no lo saben, pues les digo, Carlitos Vela rompió una marca histórica en la MLS al conseguir la buena cantidad de 34 anotaciones en una sola temporada, rompiendo el récord de 31 goles que tenía Josep Martínez, el venezolano, ¿no? O sea, como sabremos, Carlitos Vela se ganó el MVP, se ganó la bota de oro, y pues ya, o sea, histórico jugador, superando incluso a Zlatan Ibrahimovic, que ahí andaba siguiéndole los pasos. Algunas personas salieron a criticarlo, no, que la MLS es una liga muy chava, que él, que es un jugador desperdiciado, pero pues la verdad, que mexicano está metiendo 34 goles actualmente en una temporada, nadie más que Carlitos Vela. Así que la verdad, un me encanta para Vela, que se lo merece. Y pues ya, así terminan las reacciones de esta semana. No olviden seguirnos en arroba contra peso C, en la cantera MX, compártanlo con sus amigos, denle like o reaccionen cualquier otra cosa, y pues nos vemos para la próxima.